de ti, con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo Dios. Y te amaré por un cuello que lleva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior. Tráete amor. Te sientes, te sientes, te sientes sobre mí. Te sientes, te sientes, te sientes como yo aquí. Te sientes, te sientes, te sientes. Te sientes, te sientes, te sientes. Te sientes, te sientes, te sientes. 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 En la vida, en tu interior, en tu vida, más que una sola. Te sientes, te sientes, te sientes sobre mí Te sientes, te sientes, te sientes por aquí Te sientes, te sientes, te sientes sobre mí Te sientes, te sientes, te sientes por aquí Muchachia ... ... been fraccato ... Muchachia ... Muchachia ... Adiós.